El Deportivo Maldonado El Deportivo Maldonado Convertir su primer gol Con Deportivo Maldonado Acá, borde interno del pie derecho Y se encuentra con la pelota del arquero No puede hacer nada No puede mover las manos Le pega ahí Y termina evitando el gol La pelota que se lleva afuera Dijimos un primer tiempo intenso Con mucha cosa Y con este pique En pleno asedio Y dominio del Deportivo Maldonado Se da esta contra de Guerrero Lo pierde su número 3 Ferreira El gol El derechazo de Guerrero Y el 1 a 0 Es que era tanto el control Y donde estaba ubicado Que estaba muy arriba Deportivo Maldonado Quiso cortar ese envío Cayetano Calculó mal Y después Guerrero Se encargó de aprovecharlo Con mucho terreno por delante La desesperación de Ferreira Por llegar Un arquero que sale Y esta definición Por parte de Guerrero Para el 1 a 0 Inesperado a esa altura Del primer tiempo Allá había comenzado Entonces ganando Montevideo City Torque Con ese gol Pero de a poco Deportivo Que tenía las riendas Y el dominio De juego Va a encontrar El tanto Del empate La figura del partido Fue cantera Con ese centro tradicional Característico Al segundo palo Lucas Núñez La empuja y empata El partido Se tira guruseada Mirenlo ahí En el primer palo Seguramente por ese movimiento También que hace Darias No es un buen cálculo El arquero Se queda sin nada Del que aprovecha Es Núñez Que si se encontró Con la pelota Que seguramente Él no esperaba Otro centro de cantera Toque de Claudio Paul Spinelli Y se transformaba En sonrisa Fernandino Porque Estaba dando vuelta A las ajenas El equipo de Coito En plena tormenta La segunda asistencia De cantera En el partido Empieza a acelerar En un momento Spinelli Se da cuenta Donde estaba el espacio Donde podía caer Ese centro Después además Define muy bien No en una definición fácil Lo hizo bien el argentino Vamos al complemento Para ver este centro Que hace cantera Palo rebote En Borussia Es autobol Del arquero Se le mete nomás Al número de 55 Y el 3 a 1 Que se daba Quizás el viento También Porque la pelota Se cierra de golpe No es un movimiento Un giro rápido Para meterse Contra el arco Donde lo sorprende A Borussia Pega después Liga mal Pega en el palo Le pega él Y se mete Para esa diferencia De dos goles A favor Del conjunto local Que incluso después Tiene alguna chance más Para poder ampliarlo Atención porque Va a ir a buscar Otra vez El equipo De Montevideo City El tiro de Palacios Y atención porque Aquí La pelota va al fondo Del arco La impulsa Guerrero Que mete la pelota Nomás Y le da Dramatismo A la situación Se colocaba tiro Era un partido Que tenía controlado El deportivo Maldonado Pero este gol Le dio Por supuesto Mucho más emotividad Al tramo final Hay una muy buena Atajada al arquero Después había que ver La posición de Guerrero Se estaba habilitado Cuando parte Este remate De zurda de Palacios Y lo estaba Y lo sanciona Y es válido El gol de Guerrero El oportunismo De estar ahí Y como decía Jorge Ponerle dramatismo Al final Quedaban unos cuantos Minutos por delante Bueno Y con este Dos tres El Resultado Final del partido Pitazo de Leudán González Ha ganado el depo Tres a dos Tres a dos Minutos por delante Tres a dos Tres a dos Minutos por delante Tres a dos Mónicos por delante Gracias por ver el video.